Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Joder, pobrecito. Como que me acaban de robar, ¿no? Me acaban de robar en la cara, ¿no? Mételo 10, vámonos. Otra cosa aparte, Mike. La verdad es que no mucho, tío. ¿Dónde me reposé tu cuenta? Nada, tengo que entrar en una Murph. Tengo 3.000 y pico. La verdad no sé cómo porque siempre pierdo, pero bueno. Vale, bien, pillamos esto ya. Vamos a quedar rápido y volver para mi Blue, que no quiero que me lo invada. A ver si me llevo los 3 buffos. ¿Qué dice Kaiser? Vale, bien. A ver si está tío aquí. No. ¿Habrá ido a hacer midcams? ¿Se habrá vacado ya por la mierda eso? Bueno. Bien. Vamos a gastar la ulti ahí. Yo me tiro a mi Shard, pero bueno. Worth. Worth. Voy a ver si le engancho de un... Yo creo que lo mato. Ah, pensaba que iba a tardar más en tirarlo, tío. Bueno. Bien, igualmente. Bien timeado el 3. No he esperado que se fuera a girar ahí. Pensaba que se iba a ir del tirón. Pero bueno, supongo que a lo mejor me ha visto muy low. Y ha dicho, bueno, venga, me quedo. Pero bueno. Vamos a enviar el breathplay al 2. No se está haciendo defensa de segundo. Voy a ir a las midcams. ¿Cofres? No. Vale. Midcams de gratis. Vamos a limpiar waves tranquilitos ahora. Y vamos ahí al meter ahorita. Total dash también. Ah, una pena, tío, no haber dado ese 2. Pero bueno. Ahora tengo un invade aquí. El tío va a estar a la Shard de ataque speed. A ver si puedo limpiar rápido. Y me planto ahí. Bien. Va a ir al blood, al red también. Vamos aprovechando muy bien el early. Creo que me voy a pillar esto. Y voy a ver si pokeo un poquillo. No sé por qué está cancelando esos dashes. No sé si es que... No se da cuenta de que cada vez que lo cancela le... Le reviento la cabeza después. Pero bueno. Un rarete. Voy a ver si le gasto cosas aquí. Vale, bien. Le gasto bits. Y free red otra vez. Me piro. No sé si irá al fire, la verdad. Porque me ha pillado un regrowth. Ahora que lo estoy pensando. Voy a ir a hacerme esto. Supongo que me he confundido. Porque la partida anterior me he pillado un tear con regrowth. Porque empiezo con el Jotun. Pero es que con Hércules empezar con Jotun no me gusta tanto, tío. Me gusta pokear y eso. Con daño. Vale. Pensaba que estaba bastante más close. Una cagada, la verdad. Se nota bastante la penderá, sí. Está follando. Pero bueno. A ver si me da ese al tío aquí. Vale, bien. Está muerto, for sure. Vamos a tirar un poquillo de torre, aprovechando ese minion. Muy buen bait ahí. Ah, claro que me iba a asear. Vale, guay. Vamos a pillar el Hydras al 2. Y voy a hacerme el Jotun ya que estoy con el... Ya que estoy con el Domi. No me necesito tanta pena al principio. Voy a decir que voy a las midcamps que el tío no tiene dash. Ah, vale. Se pensaba que estaba yo en el fireball. Voy a invadirle el blue. Me salen muchas cosas ahora. No me gusta. Vale, estaba quedando el vago. Bien, bien, bien. Es lo peor que podía haber hecho. Y esa pregunta del superchat. Cuando... Cuando donas. A ver si el tío me da ese aquí o algo. Bueno. Eh. ¿Qué coño? No se entera, tío. Que si cancelan los dashes se muere todo el rato. Voy a tirar un poquillo de torre. Una putada en haber pillado la mierda esa. Pero bueno. Vamos a ir ya al red. Vamos a pillar también el meteorito. Vale, guay. La verdad es que estamos jugando muy clean. Vamos a ir a presionar aquí. Vamos a ir a la última, aunque sea. Lo he jugado fatal. Bueno, ahora lo mato así, ¿no? Voy a sacar la ulti aquí. Oh, fuck. Se me ha olvidado que si me mataba no... Hostia, vaya cagada, tío. Ups. Hostia, vaya puto imbécil, tío. Digo, bueno, lo mato al menos uno por uno. Aunque no es muy worth, pero bueno. Se me había olvidado que esa mierda hacía que... Que reviviese si me daba... Si me mataba. Genial, tío. Pues ahí va mi torre. Hostia, vaya puto imbécil, tío. Vaya puto imbécil, tío. Ah, bueno. La prefiero no tirarla. Mejor. La voy a tirar perfectamente, eh. Voy a hacer mi blue. Ya llevamos con full Jotuns. Me he pillado este rápido para dar un buen speed. No, cuando esté low y tal, ya sea mejor. Supongo que vendrá full Berserker y... Crítico de mierda, bueno. Vale, bitch. ¡Qué grande! Ah, no sé si me ha matado, no. Tenía que haberle pegado ese último básico. Sabía que no lo mataba, pero bueno. Un Forge. A ver si le tira la torre a los minions esos. No creo, pero bueno. Necesito completarme el Hydras. Supongo que sí. Me sale Worth. Tenía que haber vacado ahí en vez de hacer las midcams. Porque ahora no puedo invadir blue sin el Hydras. Está bien. Gracias a ver el dash. Voy a quedar aquí del tirón. Y pillo Hydras. Ya pillo el Serrated. Al uno. Y vamos rápido al red. ¿Prostalis? No. Ni Fropa o ni Fatalis hace falta con Hércules, cabrón. Si matas de un combo. Vale, bien. Vamos a asegurar el red. Y creo que me sale rentable ir a tirarle la torre de un par de básicos. Más ahora que el tío va a desear para allá. Uy, vaya ulti de... O sea, vaya horrific de mierda. Vale, perfecto. Muy buen 2. Muy clean, muy clean. Voy a ir a hacerme el fire del tirón. Me gusta mucho esta bubla, la verdad. Pero... Creo que si no voy por encima no es muy buena. Igualmente siempre voy por encima con Hércules. Así que no creo que sea ningún problema. Vamos a baquear ya. Vamos a pillar el Serrate al 2. Que ahora tiene pasiva. Y bueno, ya sé que he llevado horrific. Supongo que me haré una bitch para el cooldown. Alguna mierda así para que no me empuje con el dash. Ahí se drag. Aquí es la 1. Eh... ¿Ha desheado? No, ¿verdad? Vale, ulti. Ah, muy mala shard. La tenía que haber tirado antes. Ulti no, bitch. Perdón. Está mortadas otra vez. Vale, bien. Voy a tirar el blink aquí. Vamos a forzarle la ulti. No hay problema que se me fuese a chastar en patrón, la verdad. Pero bueno. Tiramos a Fenix. Pensaba que iba a seguir agresivo. Me he girado y el pavo estaba tomado por cul. La verdad que me quita bastante. Yo no le quito suficiente. No sé si va a hacerme... El Spectral de último, la verdad. Es un coñazo... Lo de los críticos. Pero bueno. Voy a hacer lo del medio. Voy a chilear ahora. Vale, bien. Se me ha olvidado de tener un Riffy. Pensaba que el tío iba a jugar muy defensivo, pero ha ido ahí a hacerse la mierda de esa. Le quería pelear, pero bueno. Se me ha olvidado de tener un Riffy. Voy a hacerme... Voy a hacerme un Brawlers. Voy a hacerme esto. Y... De hecho, voy a hacerme un Riffy yo también. No sé si el tío ha hecho el Red. Supongo que sí. No me he fijado. Voy a ir a timearlo. Y ahora me completo el Brawlers. Y yo creo que de un Blink 1-2 básico ulti... Con la potita. Lo me ha descalado el pavo. Va a tener mucho daño. Pero bueno. Vamos a pillar el Brawlers. Y ahora nos vamos al Fire. Está pillando doble defensa. Supongo que un Breastplay. Un poco raro, ¿no? Teniendo yo tanta pen. Que sea vayas de doble defensa. Como que no le sabe muy rentable. Bueno, a ver. Si es el Cool Down, sí. Pero... Picha, un Executioner de Anti-Healing. No te sabe más rentable. La verdad que 300 por básico. Vale, bien. Gano aquí el game. Bueno, Riffix. Puso la puntilla. Y GG. Se me había complicado un poquillo el late. Pero bueno. meillä. Pero bueno, advisory. ¡Suscríbete al canal!